El comité organizador del teatrón Tricúspide presentó la medalla y playera conmemorativa del evento que se realizará el próximo 20 de junio en el Parque Metropolitano de León y sus inmediaciones. El evento está teniendo más éxito que el año pasado, que el objetivo se cumplió, hay más personas, más competidores a nivel nacional, que a pesar de que hay otros eventos el mismo día, estamos jalando mucha gente. Y lo que quiero yo es gente joven, gente que es un semillero como los infantiles, como los juveniles o como los atletas que vienen, que son chavos que nos van a representar a nivel mundial. Hasta el momento se cuenta ya con buen registro de participantes provenientes de estados como Jalisco, Nayarit, Estado de México, Michoacán, Querétaro, entre otros. El evento contará con la seguridad necesaria con apoyo de protección civil, tránsito, voluntarios y staff profesional para competidores así como espectadores. Estas dos cosas, la equidad y la seguridad del atleta es lo principal, por eso va a acudir a todos, a todos los mejores, como tránsito, como protección civil, de hecho estábamos viendo varios puntos de cómo 100% cubrir al atleta, entonces eso es lo principal. Te lo digo porque es lo que yo quiero cuando voy a un evento, que por donde pase esté limpio y obviamente esté seguro. Esta edición 2015 contará con la participación de seis corredores elite, además con expo para aficionados y atletas. Este sábado por la mañana se realizará el último entrenamiento previo a la competencia en el Parque Metropolitano. Se espera que para próximos años este evento logre ser parte del circuito nacional.